A golpear los cueros, suenan las guitarras Y un violín que llora, se armó la chacarellada A buscar pareja, se viene la simple En el patio y tierra, se alistan los bailarines Ahí llega la doble, viene cantadita Voz y sentimiento de un corazón que palpita A golpear los cueros, suenan las guitarras Y un violín que llora, se armó la chacarellada Va a llevar el ritmo de la chacarellada Y se los pinchuita, la truca no es más cualquiera Por ese rasguido, hay ser santiagueña De esas que nos faltan para alegrarnos la fiesta No se quede, no se quede Y no hay más sentida, como la del monte Que faltan compases, pero le sobran dolores A golpear los cueros, suenan las guitarras Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Y un violín que llora, se armó la chacarellada Gracias.